y y qué tal bienvenidos al canal en esta ocasión traigo el unboxing y el pequeño review de este ventilador halofan de la marca de good warrior este es el último vídeo ya que éste ya está completo los colores en este caso es el rojo y como proseguimos a hacer lo habitual es este las características tiene un peso de 120 gramos contiene cuatro tornillos para fijarlos al gabinete el cable el cable que trae es tensado este con un conector de 3 pin para tarjeta madre y molex de 4 pin para fuentes lo pueden conectar directamente a la fuente y su expectativa de vida más o menos ronda los 30 mil horas este puede ser más puede ser menos su velocidad es de 1200 revoluciones por minuto es máximo ya que se conectan a tarjeta madre o cualquier controlador de ventiladores se lo va a regular prácticamente en las esquinas este ventilador trae como un tipo de goma para qué sirve el tipo de goma para evitar que haga ciertas vibraciones este con el gabinete y prácticamente este hay que conectarlo para que vean cómo cómo funciona ya a primera vista el rojo se ve bastante chafa pero ya conectado ya da cambia totalmente ya da un rojo iluminado padre genial si se ve bastante bien y prácticamente este lo podemos ver a la línea que trae próxima halo porque también como una tira a la orilla y se ve muy 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 bien en la noche este prácticamente eso es todo espero que les haya gustado es prácticamente algo sencillo si les gustó compartan y suscríbanse denle like si no les gustó también suscríbanse por favor este espero que sea todo hasta pronto chau 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 cha